Bueno, y por otro lado, la contrapartida a este ataque en Kursk, lo que hizo el gobierno de Rusia. Y allí vemos los ataques y las intercepciones a distintos drones y misiles. El ministro de Defensa ruso publicó el domingo las imágenes de lo que se dice son ataques a un tanque y a un dron ucranianos en esta región de Kursk. Las fuerzas de Ucrania irrumpieron a la frontera rusa la madrugada del martes, el 6 de agosto, y arrasaron algunas partes occidentales de la región rusa en este ataque sorpresa, que podría tener como objetivo ganar influencia en posibles conversaciones de alto al fuego después de lo que van a ser las elecciones de Estados Unidos. En una señal de gravedad de esta situación, Rusia impuso el sábado un amplio régimen de seguridad en tres regiones fronterizas, mientras que Bielorrusia dijo que había repelido lo que cree que fue este importante ataque con aviones no tripulados desde Ucrania. De acuerdo. saysiau... ым... segager... eso de involved de en minut de ved